no se vaya a jugar ya no le dejo al amigo tiene mucho cuadrito yo voy a jugar a las últimas veces en la ventura es mucha persona y que ya es un último vamos a ver vamos allá para si ganamos vamos a ver si la ganamos vamos a ver si la ganamos ¿Cómo hiciste esto? Pero que comí la sopa esa ve malísima esa Pero este aquí es el gris Japonesa supuestamente ¿Qué es lo que es eso? ¿Somos de 3 entonces aquí? ¿Esto es de 3 gente solamente o qué? ¿O falta uno? No, son de 3 ¿Dónde caen? ¿Dónde caen? Por pisos ¿En pisos? ¿En pisos? O si no por aquí O ahí está ¿De qué vas a comprar? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo me voy a tirar a sicario Entonces nos encontramos en el suelo Yo aún sigo en el aire Dale para abajo ¿Para dónde? Bueno, sigo en el aire ¿Dónde? Porque estoy lejísima ¿Puedo tener ustedes? Yo te sigo, yo te sigo Oye, el piso pizca de un huevo de gente No vayan para allá, sicario Deja que se maten ellos Y luego ya vamos Bueno, ¿a dónde? ¿A dónde vamos entonces? ¿Para ahora? Primero lo armamos Y luego ya vamos para el piso En pisos hay lleno de gente, sicario Ya te digo No, sí Yo ya llevo varios Yo ya llevo Yo ya llevo dos años jugando a Fortnite ¡Dos días, dos años! Sí Desde los siete ya llevo jugando a Fortnite Dos años llevo jugando Hay un pila de gente que va a su vez ¡Me toca doped.0! ¡Me toca doped.0! ¡Me toca doped.0! ¡Suscríbete! 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 ¡Huscríbete! ¡Para verlo, voy a usarlo... Oye, pero tenemos que juntarnos, ¿o qué lo que? ¡Huscríbete! ¡Por eso! ¡No! ¡Digo a tiempo, Nay! ¡Bueno, también! ¡También! ¡También! ¡أنjel mira que rápido voy! ¡Mira, mira, mira! ¿Y eso cómo te lo hace Tato? Pues porque conseguí el pet punto cero Que si yo le doy de su maquis Hay un lobo aquí, cogete el lobo, vamos a lobo Vale, ya voy, ya voy Ya lo que está dando judísimo este puto lobo ¿Aquí lo mato? Lo mato, lo mato, tranquilo Dime ¿Qué? No, hay un rollito eso ¿Sí? Lo mato, lo mato, muerto Ah, yo tenía Free Fire Pero me lo desinstalé porque era una caca Y este chavo Y este chavo Igualito que tú, me roba la muerte Yo no sé Yo no sé qué pasa Ustedes, yo lo remato Vienen ustedes y lo rematan ahí Ya, porque queremos subir Si tiene lo de Goku, yo me lo quedo Ah, ya, 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 ya Para que tú veas Ah, ya, 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 ya Paralo, paralo, paralo Pero ¿A quién quiere esto? Toma ¿Qué le digo? Como juego Ah, pero este es Ibai, este español es tipo No, yo tengo 9 Él también dice cosas con ratículas y todo eso Y tú a veces la dices Hay gente para allá, hay gente por allá Asombo Son mods Yo no mato con esto, yo no mato con esto, boom Espérate, como que para dentro la baile de internet a ver que lo que... Dale, 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 dame el mando a la mía Puedes dejar el mando a la mía Alina Dame el mando a la mía Ah, da igual, quedate con el jefe, me sé que es no, no funciona Dale, dale Dale, 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 dale Se le mató ¿Vale? Vamos a cascadas A cascadas Dime Dime Vamos a encontrar ya La hostia Es que no sé Está cargando la hostia ¿Por qué no está tanto cargando? Está perdiendo el YouTube directamente Ay Dios Ay, fué de este niño ¡Rata, tía! ¡Rata, tía, 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 tía ¡Rata, tía, 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 Oye, en verdad ya quedaba con la vaquita con la cara de la auto Es que tu maldita Y la fue una que estaba jugando Oye, pero ustedes tienen un buen luz, yo tengo poca bala ¡Vámonos! ¡Armátelo ahí! ¡Vámonos! ¿Esto no tiene balas? ¿Qué? En el al campo, el de Ramoná ¡Vámonos! En el al campo del McDonald's Digo, no, digo en el al campo de Ramoná Vámonos, pero que el de aquí está, tú bien ¡Tengo fruta legendaria! ¡Tengo fruta legendaria! Digo, mítica ¡A ti, a ti, a ti, ¿no? No, déjamelo a mi ángel, 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 ángel Vamos a verlo Eso es mío Esto es todo ¿Y para qué me diste que te dé la fruta legendaria? Que no, digo, mítica, mira Mira, es esto lo que me han dado Esto, mira, esto me han dado ¡Chúbelo! ¡Te arrojo! No te revivo, eh, no te revivo No te revivo, eh No te revivo, eh No te revivo, eh No te revivo, eh Es que otro que así es Oye, oye, está con un gol, está con un gol ¿La a los carasofís? Sí ¿Ya ba ahí? ¡Tato, ya! Pero cuando ese carasofís ¿Qué? ¿Qué hay? Ahora dónde se perroco jajajaja otra vez no eso 4 nuevo oye gente acá Tiene gente pa'ca No vamos a jugar con las ganas Tiene gente pa'ca Atídense, atídense ¿Qué es lo que te dijo? Te cuento tres para que me lo cuentes Que no me ha dicho nada Que no me ha dicho nada ¿Lo puedes contar? Que no me ha dicho nada ¿Qué? ¿Está llevando a estar bien? ¿Por qué? Lo puedes segurar más nada ¿Vos te ayudas? Pues se me te quitó una cosa Me voy ¿Qué es lo que estás? 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 Mira la sala Toma la pistola, me voy Toma la pistola Hay gente pa' allá ¿O soy gente pa' allá? ¿Mata a esa gente pa' allá? ¿Todo te fuiste o qué? ¡Ey! Hay que irte burlar ¿Está loco? ¿Cómo te le quitas las armas? ¡Se le pagó a la mo' loco! ¡Se le pagó a la mo' loco! ¡Se le pagó a la mo' loco! ¡Se le pagó a la mo' loco!